Los campos verdes Los campos verdes Las historias que olvidaré Tu rostro triste y el brillo de tu piel Cada minuto llorando Pensa en ti Vuelve a los campos y a mí Otra vez Tristes caminos Que voy sin ti Negros recuerdos Que acercan hasta mí El mar y el cielo Me dices que amor He de encontrarte Es que no has de regresar Vuelve a los campos y a mí Otra vez Quiero pensar que tú vas a ver No puedo aguantar Mi desesperación Tú volverás conmigo Mi desesperación Me dices que no has de regresar Me dices que no has de regresar Me dices que jamás He de encontrarte Es que no has de regresar Vuelve a los campos y a mí Vuelve a los campos y a mí Otra vez Trabajo 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 ¡Gracias!